Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy vamos a darle solución a un problema que tiene nuestra impresora. Es una Canon, aquí podemos ver. Es este modelo G3160, ¿ya vieron compañeros? Y pues, ¿cuál es el problema que tiene esta impresora que es la nuestra aquí en la casa? Que se le hizo su cambio, bueno, se le relleno la tinta a color y no ha impreso desde ese momento nada bien. Imprime las cosas rosadas y con ligeras líneas en la impresión. Entonces lo que vamos a hacer el día de hoy que les quiero mostrar aquí en este modelo tenemos un pequeño display. Entonces vamos a ir a la parte de aquí de configuración. Vamos a movernos aquí en estas flechitas. Configuración de dispositivos, configuración de alimentación, mantenimiento. Y vamos a darle aquí a la opción de OK. ¿Sale? Y aquí va, ahí está la primera opción que es prueba de inyectores. Este va a ser el primer, como que el primer testeo que vamos a hacer. Entonces aquí ya tengo listas, pues unas hojitas para que podamos hacer esta pequeña primera prueba. Esto es lo primero que les sugiero que hagan en esta sesión, prueba de inyectores. Vamos a darle, ahí va a decir prueba de inyectores. Abrimos un poquito la bandeja de aquí y vamos a ver qué va a sacar. Y miren compañeros, aquí podemos ver, podemos ver que no está sacando todos los colores. Como decía, está tirando rosados, está tirando lo que quiere esta sinvergüenza impresora. Ya miren, aquí están unos datos importantes. Ya vieron, tenemos esta cantidad de hojas en total, impresas. Vamos a poner nuevamente esta hojita acá para reciclarla. Pero claramente ya vimos que hay un error aquí. No está, aquí deberían aparecer todos los colores que tiene. Entonces, no, definitivamente aquí podemos ver que no está funcionando esta parte. Entonces, aquí vamos a ir en la prueba de limpieza. Aquí estaba la primera. Mantenimiento. Creo que de alineación de cabezal, separa virgen. Limpieza de rodillos, limpieza inferior. Descarga de tinta. Algo, esta es la última opción que vamos a tomar. Y aquí les voy a mostrar algo muy importante que tenía que pasar. Miren. En la parte de aquí adentro tenemos todas las mangueras. Y como pueden... ¿Ya? Cálmate, padrino. Miren. Como pueden darse cuenta, aquí estas mangueritas hay unas que no están. Tienen aire. Ya vieron, por ejemplo, esta azul. Tiene... Hola, viste. Bastante, bastante... Uy, uy. Bastante espacio. Miren esta zona. Ya vieron. Tiene aire. Y aquí un pedacito del rosa. También tiene... Tiene aire. Entonces son esas cosas. Y acá atrás, si no me quiero... Miren, aquí se ve. Aquí abajo. Entonces lo que vamos a hacer. Que es lo que yo quería evitar. Porque sí se gasta un poquito de tinta. Es... Vamos a hacer las descargas de tinta. Entonces, este... Miren. Aquí como pueden ver. Les voy a mostrar. Rápidamente. Dice que la cubierta está abierta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para que podamos ver cómo se van rellenando estas partes de... De... De la tinta. De las mangueras. Vamos. Aquí tenemos un sensor. Aquí está. Miren. Como pueden ver. Esta patita que tiene aquí. El... El... ¿Cómo se llama? La impresora. Es la que entra en este orificio. Y tapa un sensorcito. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer, padrinos? Vamos a... A buscar un papel para obstruir esa parte. Y ya pueda... Ya no marcar que está abierta el cabezal, ¿no? Entonces, vamos a agarrar aquí una toallita. Y se lo vamos a meter bien profundo. ¿Ya vieron? Y... Vamos a ver si ahorita ya dice otra cosa esta... Cubierta abierta, dice. Cubierta abierta, dice. A ver. Vamos a hacer una pausa aquí. Muy bien. Le quise poner la toallita. Es muy... Muy flácida y muy suave. Y no funcionó. Seguía marcando. Es lo que vieron, ¿no? Entonces, le puse aquí una hoja. Como un conito. Vamos a verlo aquí. Le puse un conito. Hice un pequeño conito. Y como pueden ver. Aquí marca que la cubierta está abierta. Pero vamos a colocar simplemente este conito de esta manera. Aquí. Nada más para tapar el sensor. Y vamos a ver que lo registra acá. ¿Ya vieron, padrinos? Ahorita ya aparecen los... Uy. No enfoca porque no hay mucha luz aquí. A ver. Vamos a alejarlo un poquito. ¿Le pueden leer ahí, no? Bueno. Entonces, aquí donde estamos, descarga de tinta. Le damos aquí. En OK. Todos los colores. Vamos a poner color nada más. ¿Desea continuar? Pues sí. No tenemos otra opción. Seis minutos aproximadamente. ¿Ya vieron? Entonces, vamos a ver aquí rápidamente qué es lo que hace. Está girando, girando. Y miren cómo podemos ver. Las burbujas están moviendo. ¿Ya vieron? Sacastracas, sacastracas. Se fue una burbuja. Aquí, por aquí hay una que está corriendo. Miren cómo se mueve. ¿Ya vieron, padrinos? Ahí va, 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 ahí va. Tíramelo, padrino, ahí se va. Esas burbujitas eran realmente las que no permitían que la tinta se pueda plasmar en la hoja. Así que ahorita, pues sí, ya estamos haciendo este procedimiento. Y todas las mangueritas, como se dan cuenta, ya están llenas. No hay ninguna burbuja. Listo, padrinito, listo, padrinito. Miren, se está moviendo así de lado a lado. Creo que está despertando. Después de unos minutitos de espera, miren. Miren cómo se mueve. ¡Está vivo! ¡Ay, Dios mío! Por lo que puedo ver, ya no hay burbujas en la manguera. Así que espero que el problema haya, se haya resuelto. Así que vamos. ¿Ya finalizó? Creo que sí, ya finalizó, padrino. Canon, está iniciando. Parpadea esta cosa, está iniciando. Así que lo que vamos a hacer es... Vamos a esperar a que termine de iniciar esa cosa. Vamos a ver, vamos a ver por aquí. Padrino, ya quedó. Vamos a sacar esta hojita, que era el que nos hacía el paro para zafar el sensor. Vamos a cerrar la... Con cuidado, porque aquí tengo este segurito para que baje. Y, a ver. Listo. Vamos a ver. Esta era la... Sí, nos queda media hoja aquí. Así que vamos a hacer... Por favor, espere. Ya esperamos suficiente, padrino. Vamos a ver. Una vez que ya esté... Que haya iniciado la impresora, vamos a echarle... Este... La prueba de inyectores. A ver si ahora sí... Ya... Ahora sí, padrino. Ya está listín, bombín. Entonces vamos aquí. Configuración de dispositivo en el... Mantenimiento. Prueba de inyectores. Ay, señoras y señores. Es la prueba. La hora de la verdad. La hora de la verdad, padrino. ¿Será que haya funcionado? ¿Será que... En internet nos engañó una vez más? Que no te lo digan, que no te lo cuenten. Velo aquí. A ver qué va a pasar, padrinito. Se está tardando un poco. Se está tardando un poquitín. Aquí nada más me dice prueba de inyectores. ¡Ahora sí! Ay, bendito. ¿Qué es esto? Miren, señoras y señores. Amigos y amigas. Realmente... Pues ya está tirando todos los colores. Yo creo que... Ya quedó, ¿no? Están los amarillos. Los rosas. Los azules. Y los negritos, padrino. Entonces aquí podemos ver. Aquí están las muestras anteriores. Y pues bueno, padrino. Hasta aquí el video del día de hoy. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.